...no por lo que ha pasado, pero si por saber la cantidad de chicos que hay. Es impresionante. Bien, nosotros vamos a cantar... Queríamos haber hecho un cumple para hoy, pero hemos estado de puente. Vamos a cantar un cumple a la familia popular y otro borde. Ah, por cierto, por cierto, por cierto, la edad última. Que sepáis que nos ha invitado Teófila al próximo festival aéreo y hemos dicho que no. Si véis que aparece la patrulla de águilas, son falsos. ¡Déjate de recorte, Mariano! ¡Déjate de recorte, Mariano! No me toques más el Cayetano. Recórtate tú el frenillo a ver si pronuncia la heche. Tú quieres que los ambulatorios reutilicen los supositorios. Tú sigue con los recortes que va a lograr que te echen. Recortes en hospitales, recortes por todos lados, fijarse si habrá recortes. Que hasta en la ortopedia, Garo, a mi prima que escoja, no hemos enterado. Que en vez de ponerle una alza, van a ponerle un folio doblado. Traemos en el aeroplano un sobrecito pa' Mariano. Me enrollé una alapona en enero. Me enrollé una alapona en enero, a cuarenta grados bajo cero. Cajera de un procosur que ya regentaba, con celo. La cajera alapona de ahora, es mujer fría y calculadora. Pero yo con mi encanto conseguí romper el hielo. Trajo una noche muy loca, los dos en un iglumetío. Le dije yo a la alapona, tú no vuela aquí a porío. Sonroja contestó, con el chocho to' arrecío. ¿Cómo quieres tú que vuela? Se ha roto la cadena del frío. Como un águila de lejos, a diez mil metros huele un conejo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!